Ok, esta es la actividad que nos corresponde realizar el día de hoy. Sabemos que pues la rama de la química siempre está presente a nuestro alrededor. Pero incluso muchísimo antes de los tiempos actuales, se soñaba con objetos que actualmente pues ya poseemos. ¿Ustedes conocen la película de Volver al Futuro? Solo la 3. ¿La del oeste? Sí. Ok, esa no la he visto todavía, me quedé hasta la 2. Pero en esa película... La 2 es del futuro, ¿no? Ajá, sí. En esa película se tiene una idea de lo que se piensa de aquellas personas que se dedican a la ciencia, ¿no? Y se dan ahí como ciertos objetos que en su época eran muy revolucionarios y que por esta razón pensaban que en el futuro iba a existir, ¿no? Ahora pues tenemos algunos, no todos, pero conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de que posiblemente nos estaríamos acercando a esto. Dicen que, madre, están diciendo que muy pronto están creando las máquinas de telesaportación. Así es, igual hay una película de terror que si no la han visto, véanla, es muy buena. Se llama La mosca. Ah, no la he visto. Ya sé cuál es, maestra, ya sé cuál es, pero no la he visto. No, la verdad es que no está en Netflix, al menos esta semana que revisamos, no está en Netflix porque es muy antigua. Pero si tienen la oportunidad de verlo un día de estos, véanla, está muy buena porque habla justamente de lo que menciona Mauricio, de la teletransportación y cómo eso pues nos podría afectar como sociedad, ¿no? Por el chat, justamente a eso iba. Por el chat les envío una liga, chicos. Es una liga de un video que les voy a pedir que ustedes vean, no tarda mucho. Les pido que vean individualmente este video, no lo proyecto porque la computadora se va a atorar mucho por el internet. Entonces vean individualmente este video y posteriormente regresan aquí a la sesión. Abren otra vez la sesión y van a responder a estas cuatro preguntas que tenemos aquí en la diapositiva, en la libreta. Esto se va a mandar. Así es, se copia en la libreta, se responde en la libreta y se manda por Classroom. Maestra, ¿en la primera de qué material puede estar contigo el coche con nuestras propias palabras, no? Sí, chicos. Todo esto es con las propias palabras, de acuerdo a lo que vean en el video. Presten mucha atención. Me salió un anuncio. Me salió un anuncio. ¿Cómo puedo quitar esto, maestra? No me dejas quitar esto. YouTube a veces no te deja quitar los anuncios. Solo hay que dejarlo. No, maestra, es que me salió, ¿quieres alquilar esta película? Ah, no. Y le di en cancelar y no se me quita, se me volvió a ponerlo. Quita, se me volvió a ponerlo. Cierralo, Mauricio, y vuelves a abrir el video para que ya no aparezca. Ahí está, chicos. Entonces vamos a dar unos momentos para que cada uno de ustedes pueda ver el video. Y ahora regresamos a la sesión para comentar justamente estas cuatro preguntas. Gracias. 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 Maestra, en AC, ¿cómo lo puedo responder? Cuando dice, ¿cómo podría existir esas materiales? Ok, ¿cómo? Ok, ahí es. Según ustedes, ven que cambian las tecnologías. ¿Cuándo piensan que se podría tener acceso a estos materiales? O sea, ponemos el año. Podría ser el año. Ah, yo veo, ah, o sea, pero con el año que nosotros pensamos, ¿no? Así es. ¿Cuándo ustedes creen? ¿En qué fecha o en qué año? ¿Piensan ustedes? Ah, ya sé en qué año. Ya sé en qué año puedo poner. Puede ser cualquier año, maestra. ¿El que ustedes consideren, chicos? Oiga, maestra, tratamos de poner la pregunta y la respuesta o solo la respuesta. Ah, ok. Es pregunta y respuesta. Ojo ahí. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Muy bien. Gracias, Mauricio. En unos momentos empezamos a revisar, chicos, para que también ustedes vayan completando sus respuestas de las preguntas. Recuerden que esta actividad se sube a Classroom hoy, antes de las 4, en dado caso de que ustedes no puedan subir sus evidencias durante la clase. Pueden hacer una vez que concluyan todas las clases de hoy. Llegan a cabo la clase en el video. Primero voy a almorzar y después lo envío. Gracias. 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 Bueno chicas. Entonces nada más unos momentitos más para que vayan concluyendo. que vayan concluyendo. lo que no me vean concluyendo. Gracias. 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 ¿De qué materiales puede estar construido el coche? ¿Ustedes qué creen? De acero. De acero inoxidable. Eso ya lo decía uno de los personajes. Muy bien. ¿Será que únicamente está construido de acero? Puede que también del hierro. Ok. ¿Qué otro material podría estar ahí inmerso en él? Puede que use un poco de metal. Muy bien, Fátima. El metal. Como lo vamos a ver en las siguientes clases, el metal tiene unas propiedades muy particulares y es por eso que se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde la alquimia que es una época en la cual la química apenas estaba empezando a surgir y de hecho la química se veía como un tipo de magia. Porque pues antes no existía esta parte científica, las explicaciones y demás. Entonces todo suceso que no fuera parte común de la realidad era vista como, ay, es que son magos, ay, es que son brujos, es que eso es magia. ¿No? Entonces el metal tiene muchísimos aportes incluso hoy en día. El metal es uno de los materiales fundamentales de los cuales está constituido el coche. Existen diferentes tipos de metales de acuerdo al propósito que quisiéramos en ellos. Bien, chicos, las llantas. Vieron que al inicio cuando se iba a preparar el auto para el viaje, ¿qué pasó con las llantas? Se incendiaron. Se incendiaron. No. O sea que las llantas se incendiaron y cuando el auto regresó estaban chamuscadas. O sea, las llantas se habían. No. No. No, 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 no. A pesar de que hubo un incendio por ahí por la velocidad a la que estaba yendo el auto, las llantas permanecieron intactas. ¿De qué material están hechas las llantas de cualquier vehículo? Yo solo le puse que estaban impladas con hidrógeno. Con hidrógeno. Con hidrógeno. Ok. Aún así, las llantas, chicos, ¿de qué materiales están hechas las llantas? De caucho. De caucho. De caucho. De caucho. No aguanta. El caucho. Se van a quemar. El caucho. Pues es uno de estos materiales que repelen el calor muy rápido. Por eso, actualmente, pues se utiliza en todo medio de transporte. Incluso las llantas de los aviones están hechas de ese material. Porque a pesar de que estén en contacto con la carretera, ustedes han visto las temperaturas que se llegan a tener aquí, a pesar de que estén en constante contacto con la calle, pues es muy raro que pase eso, que una llanta se ponche o explote, ¿no? Por esta propiedad que tiene el caucho de repeler las temperaturas muy altas. Ok, ¿cuáles son las características de los materiales que ustedes mencionaron? Acabamos de compartir algunas. ¿Consideraron otras? Tienen que aguantar la velocidad de la luz. Tienen que aguantar temperaturas extremas. Así es. Tienen que aguantar temperaturas extremas. Tienen que aguantar la velocidad. Porque imagínense qué tan rápido fue el viaje del auto que tardó un minuto exactamente en ir desde la época en la que los personajes están hasta tantos años adelante y de regreso. Entonces, si lo consideramos, tardó 30 segundos en ir y 30 segundos exactamente en volver. Entonces, imagínense a qué velocidad tuvo que haber ido para realmente llegar a los tiempos que el científico había calculado. Y es por esa razón que llegó congelado. Porque fue tanta la velocidad que el auto no tuvo el tiempo suficiente de impregnarse de las características del ambiente al cual llegó, o sea, al futuro. Entonces, imagínense ahí la velocidad tan grande que tuvo que alcanzar el coche. Vamos con el inciso C. Ustedes, viendo los avances tecnológicos que hay hoy en día, ¿cuándo consideran que esto podría llegar a existir? Ya nada más le puse que el grafeno en esa época todavía no se descubría. Bien, ¿alguien puso algo diferente? Yo puse a futuro, maestra. A futuro. ¿Alguien puso alguna fecha exacta? Cuando el humano pueda hacer esas cosas. Ok. Entonces, consideraron que más adelante podría existir esto, pero no exactamente una fecha, ¿no? Ok. Ok. Muy bien. Ya veremos más adelante todos los avances tecnológicos que pues como sociedad vamos a tener. Y el inciso D, ¿qué condiciones ambientales deben de soportar los materiales con los cuales está hecho el auto? Ahora nos enfocamos más en el ambiente, no tanto en las características de los materiales, sino más bien en los aspectos del medio ambiente. ¿Qué consideraron ahí? Maestra, yo puse soportadas altas y bajas temperaturas. Excelente. ¿Qué otro? La velocidad de la luz. La velocidad del transporte. Algo muy importante es la fricción. Cuando dos cuerpos se tocan o incluso aunque no percibamos exactamente ese toque o ese contacto más bien, cuando esto sucede pues hay un desgaste en el material. Es como cuando ustedes para Navidad se acostumbraba a comprar esos cerillitos que ustedes prendían en la pared, ¿se acuerdan? Y sacaba chispitas, algo así. Entonces la fricción siempre está presente con nosotros. Y olían un poco feo. Olían feo, sí, sí recuerdo eso. Y sacaban humo y demás, ¿no? Entonces la fricción todo el tiempo está desgastando a los materiales. Y es por esta razón que cuando el auto estaba aumentando su velocidad, las llantas estaban humeando porque había un desgaste entre la llanta y la carretera. Entonces la fricción es otro aspecto importante que los materiales deben de soportar. Con el paso del tiempo, al tenerlo siempre en contacto, pues los materiales se van desgastando. No solemos ver ese desgaste hasta muchísimo tiempo después, pero está ahí. El material que hoy tenemos no es el mismo que más adelante vamos a tener. Por ejemplo, en los zapatos se ve muy bien el desgaste que llevamos. A veces la suela la sentimos cuando son nuevos. Wow, súper suave, súper cómodo, pero va pasando el tiempo y la suela empieza a desgastarse. Ya no se ven a lo mejor los dibujos cuando pisamos en la tierra o en la arena. Ya no se marca como antes. Incluso las llantas de los coches, cuando son nuevas las llantas, tienen como una pequeña aguja, ¿no?, alrededor. Y conforme se va usando el vehículo, pues esas líneas de caucho que sobresalen se van quitando. Porque va habiendo un desgaste con el constante uso y la... Todavía no, que si la llanta llega al nivel de las agujas, se tiene que cambiar la llanta. Exactamente. Exactamente. Ese es un indicador. Para eso está ahí. Para saber cuándo es pertinente hacer un cambio de llantas y que no nos ocurra un accidente. Muy bien, chicos. Entonces agreguen por favor ahí la fricción. Es súper importante porque tanto al momento de acelerar, tuvo una fricción entre las llantas y la carretera, como al momento de transportarse al futuro. La fricción del aire, de la materia que tenía el auto al momento de transportarse, también fueron condiciones que tuvo que aguantar. Ahí podríamos a lo mejor introducir alguna idea de la presión que ejerció esta materia en el auto al momento de desplazarse velozmente. Entonces, pero sí, la fricción es un aspecto súper importante que todos los materiales deben de soportar. Bien, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Ok. Ojo, para la siguiente clase. Les solicito que traigan tres envases de productos que ustedes consuman frecuentemente. No es necesario traer el producto, chicos, a la sesión. Con los envases basta. Por ejemplo, si en la tarde consumen refresco, pues guarden el envase del refresco. Más que nada la tira, donde vienen algunos valores nutricionales. Eso es lo que nos va a servir. Tres diferentes de lo que ustedes consuman frecuentemente y que les guste mucho comer. Si hay alguien por ahí que hoy planeaba comer un dulce o algo así, esos envases, la envoltura de los dulces también los pueden traer en la sesión del día de mañana. Pero son de productos que ustedes vayan a comer el día de hoy o que ya hayan comido y no hayan gastado, entonces nos va a servir para la clase del día de mañana. Tres diferentes. Ok. No se les vaya a olvidar, chicos. Es importante porque con eso vamos a trabajar la clase de mañana. Vamos a hacer una actividad en la cual vamos a comparar qué tanto tiene el producto que nos están vendiendo y que por lo tanto estamos ingiriendo. Entonces hay que hacer un análisis por ahí para que ustedes también estén conscientes de lo que consumen. Ok. Entonces son tres. Bien, chicos, sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias. Espero sus tareas en Classroom para que yo les pueda asignar la puntuación y pues ustedes ya ahí tengan su calificación. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. 3 4 5 8 8 9 9 10 10 Gracias.